Hola pequeños polluelos, bienvenidos un domingo más a mi canal, traigo el primer tag del canal, me lo he inventado porque la verdad es que no me había ninguno que me gustase del todo, entonces he dicho, pues bueno, pues me invento uno. ¿Qué es eso? Espero que os guste y os dejo con el vídeo. Vamos. Mis tres imprescindibles son un vaquero, un jean negro y una blusa blanca. Tengo una extraña obsesión con los G6 grises. ¿Dorado o plateado? Es un poco dilema esto. Los accesorios sin duda dorado porque, dato, esto no sé si lo sabéis, pero si tienes un subtono en la piel amarillo te queda mejor dorado. Y si tienes un subtono en la piel rosa te queda mejor el plateado. Ahora, pues eso, que a mí me queda mejor el dorado. He llevado hasta la saciedad este abrigo de Zara, de verdad, que es que no me ha quedado otra que llevarlo muchísimo estas navidades. Fui de viaje a Nueva York y yo pensaba que me iba a poder llevar dos abrigos, pero el día anterior a irme me dieron la noticia de que no hay, de que tenía que llevarme uno. Y pues claro, opté por este. Entonces, pude llegar a parecer muy cansina con esta abrigo, mi Instagram, porque casi todo son fotos con él. Es lo que hay. Jamás, 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 jamás me pondría unas botas blancas o unas chanclas, es que yo creo que son chanclas de toda la vida. Unas chanclas de estas de adidas. También os intentaré dejar alguna imagen por aquí. Es que no. No, no, niñón totalmente personal y cada uno tenemos nuestro criterio. Mis y conos son, bueno, por encima de cualquiera está Audrey Hepburn, pero bueno, eso ya es otro nivel. Es, era la elegancia hecha persona. Y luego están cuatro chicas que también me encantan, dos de ellas son muy famosas y dos medianamente también. Las dos muy famosas son Rachel Shaw y Victoria Beckham. Y las otras dos son Coco, Beautea o como sea. Y la segunda es Claire Marshall. El color que más me gusta para vestir, para variar un poquito el gris y el negro. Los colores que más me gustan para vestir, amarillo, un verde de estos, manzana o algo muy potente, no me lo gusta. Y un naranja o un rojo. No. Pero para lo que son zapatos y bolsos me encanta. ¿Menos es más o más es más? Pues yo personalmente creo que menos es más, pero hay que darle un poquito de más para que ese menos no quede sus. Aquí el trabalenguas del día. ¿Seguir tendencias sí o no? Bueno, yo creo que todo el mundo sigue tendencias porque no nos queda otra, porque me paso a la tiendirse en la ropa que está en tendencia. Pero seguirlas con cabeza y no ciegamente. Tienes que tener un criterio, tienes que decir esto me gusta y esto no, esto me lo pondría y esto no. Y si eso no te lo pondrías, no te lo pongas, se lo pongan quien se lo ponga. Eso sí, los gustos cambian y yo hay cosas que diría que jamás me iba a poder y me las acabo poniendo. Pero bueno, eso ya hay otro vídeo sobre eso. Muchas gracias, 30%. Definiría mi estilo como indefinido. Sueño con... Claro, hablando de la moda, tiene que ser. Bueno, hasta aquí ha llegado el tal y ahora pasamos a las nominaciones. Esto parece los Oscar, pero no lo son. Lo primero, quiero nominar a cualquier persona que quiera hacer este vídeo. Me haría muchísima ilusión y sobre todo si lo hacéis, me encantaría que notificaseis que lo vais a hacer o que lo habéis hecho para poder verlo. Y eso, que me hace mucha ilusión a mí. Voy a nominar a 6 chicas que me apetece mucho que lo hagan, así que, bueno, chicas, ya sabéis, os tengo vigiladas. Las 6 chicas son... Y bueno, en la cajita de información van a estar mis redes sociales, como siempre. Sociales. Mis redes sociales. Y las preguntas para este tal, por si lo queréis hacer. Pues eso, hasta el domingo que viene, un besante enorme y gracias. ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué siempre me pasa esto? No sé qué me pasa hoy, pero no estoy en esa vista.